Has llegado a este video debido a que San Miguel Arcángel tiene un mensaje específicamente para ti y eso se trata de que tú eres un trabajador de luz. Probablemente has elegido este video o más bien el video te ha elegido a ti debido a que de alguna forma tú necesitabas escuchar esto. Hoy San Miguel Arcángel te quiere decir acerca de tu misión, no de tu cabeza sino de tu alma. Quiere hablarte desde el corazón. Te dice que estarás más inspirado que nunca y que estarás lleno de energía en estas semanas que vienen porque estás en un proceso de evolución y de cambio de frecuencia. Estás adaptándote a nuevas energías. Él te dice que tu vida no necesariamente va a ser más sencilla o más difícil. Todo ello va a depender mucho más en que seas fiel a tu verdad, fiel a quien eres. Y lo que te pide hoy es simplemente que te des cuenta dónde está tu pasión, dónde está tu corazón Y donde lo tengas, es donde está tu camino. En esta sociedad, la mayoría de las personas trabajan fuera de su rango, fuera de quienes son tratando de complacer a otros o tratando de crear quizás aquello que su familia quiere para él Pero no que él mismo. Hoy se te recuerda que entre más te acerques a aquello que amas, entre más te acerques, entre más te encamines hacia aquello que tú disfrutas más hacer Más probable es que te siga el bienestar, que te siga la prosperidad, que te sigan mejores relaciones, que te siga más armonía, paz Y de alguna manera, si tú quieres saber si ya estás en el camino correcto Pregúntate simplemente si estás disfrutando tu vida al máximo Si estás disfrutando tu experiencia Y si no la estás haciendo Entonces habrá que preguntarse Si me estoy alejando De mi camino Y ese es el principal indicador El dolor El dolor te dice Oye, oye Te estás saliendo De la vía Oye, San Miguel Arcángel Quiere recordarte Quiere invitarte Quiere reorientarte A que no hay mayor regalo que puedas hacer al mundo Que dando tu mejor versión Ya sea como amigo Hermano Compañero Ser humano Da tu mejor versión de ti En todo lugar y ante toda vida con quien te encuentres No subestimes el poder de un pequeño acto de amor Una sonrisa Una sonrisa Un abrazo Un abrazo Un consejo Un comentario amable Porque todo ello te va a acompañar Y se te va a regresar Como un eco No necesariamente de la misma dirección de la misma dirección No necesariamente de la misma dirección a donde lo has enviado A veces te puede llegar de formas de milagros A veces te puede llegar de formas de otros que nunca has hablado De un extraño De un extraño De una coincidencia De un golpe de suerte Digamos que Todo lo que damos Actúa bajo la ley Del karma Del dharma Del dar y recibir Así que No subestimes el poder que tiene El darte a ti mismo Al mundo A las personas No necesariamente A través del sacrificio Siempre tienes que respetarte Darte a ti mismo Implica Que estás contento con ello No necesitas ser un mártir Se trata De que disfrutes Haciendo lo que sea que tú hagas Que seas jardinero Pintor Constructor Músico Artista Lo que sea que tú hagas Hazlo con tanta Entrega Por el mero hecho de hacerlo Y ya estarás abonando Una gran parte de ti al mundo O al proceso de un plan más grande Tú como trabajador de luz En este año vas a estar recibiendo Grandes cambios En tu energía En tu pensamiento Y en tus decisiones Puede que vengan pruebas Pero no necesariamente Tienen que ser malas En muchas ocasiones En muchas ocasiones Incluso el dolor viene De aferrarse al resultado Que yo creo que debe de ser Pero entre más aceptas las situaciones Entre más fluyes Entre más te dejas ayudar Entre más confías Más permites que la luz Los ángeles Y San Miguel Arcángel mismo Te puedan asistir Y te puedan hacer el camino Más llevable San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Conoce tus dudas Tus miedos Tus inquietudes Tus preocupaciones Y él te invita a que se las sueltes En sus manos ¿Qué tienes enemigos? Pues suéltalos ¿Qué tienes problemas? Suéltalos ¿Por qué los quieres llevar? ¿Por qué te aferras a llevarlos? Cuando simplemente Podrías entregarlos A algo superior Este mensaje Te llega como una invitación Así que toma Aquello que te resuena Aquello que te sirva Y lo demás Déjaselo al siguiente Tú sabes Qué tienes que hacer Y qué no Tu corazón Es tu mayor Y más poderosa brújula Que hoy San Miguel Arcángel Te siga bendiciendo A cada paso que des Así sea Te invito a suscribirte Comentar Y dejarnos un like Apoyándonos para que esta comunidad crezca Pudiendo llevar el mensaje A más personas Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!